Dices que a través de estos fideicomisos se apoyó a la dictadura perfecta en la que tú participaste. ¿Cómo con cuánto salario te apoyó el fideicomiso para la dictadura? ¿Cuánto cobró Sergio Mayer en la dictadura perfecta, diputado? Fíjate que si mal no recuerdo, me dieron 30 mil pesos por la película. Eso es lo que yo cobré. ¿Cómo? Lo pregunto para que la gente tenga idea de lo que ocurría con los fideicomisos. Tampoco estaba esperando que me dijeras me pagaron 10 millones de pesos. Te pagaron 30 mil pesos. Mira, yo te voy a platicar algo. La mayoría de los actores que queremos estar en cine, el cine te da una proyección que te da de alguna manera, no digo eternidad, pero sí te da una continuidad a tu imagen muy buena. Y no trabajas en cine por el tema económico. Pero los apoyos que se dan a través de fidecine no es para pagarle a los actores, sino es para la producción, la distribución, la exhibición. Para eso está el fidecine. El productor se encarga de conseguir dinero para pagarle a los artistas, eso es punto y aparte, para que quede claro que yo no cobré del fidecine. A mí me pagó el productor y que el dinero que se usa para fidecine. Pero fíjate, esa película fue una película que fue una crítica al sistema político de aquel momento, de derecha, que todos ahí se exhibió justamente lo que era ese sistema y ayudó a este cambio de mentalidad y transformación para votar por la izquierda. Entonces hay que reconocer al cine y ahora quitarle los apoyos. Pues yo no creo que esté padre porque tenemos un compromiso con la comunidad cultural artística. Pues diputado, te agradezco, no que me dediques tiempo a mí, te agradezco la opinión que tienes, el concepto que tienes, porque a pesar de que es crítico de Sin Censura, reconoces que hay algo que rescatar, pero agradezco que le dediques el tiempo a la audiencia, que es a la que nos debemos. Tú sabes que en este espacio Sin Censura acabemos todos, aunque no estemos de acuerdo, y aunque choquemos como chocamos, tú sabes que aquí siempre estamos para escucharte. Y me encanta tu programa porque yo sé que muchas veces no estás de acuerdo y por eso te digo que tú deberías de ser más imparcial y que a lo mejor hay cosas que estás de acuerdo o no, pero de repente, pues sí, tus preguntas están un poco sesgadas y yo soy respetuoso, pero tú eres un público maravilloso que además que te respetan, te quieren y eso lo sé, y que nos des la oportunidad, en mi caso, porque siempre me tachan de traidor y de derecha y de ninguna manera, que me des esa oportunidad de aclararle el por qué tomo las decisiones y que quede claro, porque yo trato de ser de verdad congruente y para mí siempre, porque fíjate, hay una cosa bien importante, por supuesto que apoyamos al presidente, pero México, México está, los mexicanos aquí estamos, hoy está el presidente, el próximo año o dentro de seis años no sabemos quién va a estar, ojalá y continuemos con la izquierda y que tenga continuidad el proyecto de la 4T, pero hoy que aquí estamos y hay que luchar por esa continuidad, pero México es lo más importante, México es el proyecto, México hay que trabajar y buscar las coincidencias y que a través de este programa que escucha todas las propuestas y que no, que no dividamos con los chiles, los fifís, los pobres, los ricos, los buenos, los malos, los de izquierda, los de derecha, sino que busquemos las coincidencias, porque es lo único que va a sacar adelante a México, amigo, y te agradezco de verdad tu programa y te felicito porque tienes un éxito, gracias a esa audiencia maravillosa que nos escucha, aunque no estén de acuerdo en lo que pensamos. Te agradezco, diputado Sergio Mayer, que tengas excelente día, saludos a la familia. Gracias, fuerte abrazo, amigo. Sale, es el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, y para que no espere, déjeme saludar también.